las tres palabras que me definen yo creo que son amiguera trabajadora y muy perseverante hola mi nombre es silvina casisi soy argentina y tengo 29 años vengo de la ciudad de moreno que se ubica la zona oeste de buenos aires soy de capricornio soy súper trabajadora muy responsable y a la vez un poco loca muy creativa me encanta la pizza mi abuela hace unas pastas increíbles riquísimas estos nueve años que he vivido en méxico he trabajado como modelo como promotora he filmado comerciales para cuidar mi figura lo que hago es yoga ejercicio aeróbico bailo un montón la música que me gusta escuchar es el rock mi hobby es el arte mi deporte favorito es el fútbol deportista favorito es messi y de hecho porque en mi abuela es de boca y ella me hizo de boca me enteré del caliente squad a través de redes sociales y me encantó la idea lo que me gusta el caliente squad es las actividades que realizan las chicas me emociona estar aquí y estoy muy feliz hola yo soy silvina casisi y si quieres saber más de mí te espero aquí en el caliente squad